Ay mis amigos que creen que pasó La maestra de la escuela en la clase se cayó Hubieran visto el coraje que le dio Andaba que echaba chispas y a todos los castigos A ver cabercito usted que me vio Solamente los zapatos estaba volteado y ni tiempo me dio Se me va una semana del salón Y a ver si cuando regrese pone usted más atención A ver polichoche usted que me vio Nada más los chamorritos estaba agachado cuando sucedió Se me va dos semanas del salón Y a ver si cuando regrese pone usted más atención Ay mis amigos que creen que pasó La maestra de la escuela en la clase se cayó Hubieran visto el coraje que le dio Andaba que echaba chispas y a todos los castigos A ver arturito usted que me vio Ese hermoso par de piernas tan linda maestra que Dios le dio Se me va un mes entero Y a ver si cuando regrese se le quita lo miro A ver mis marquitos usted que me vio Se la voy a poner fácil mejor el castigo me lo pudo yo Y aquí nos venemos el año que entra Será mi castigo querida maestra No me pregó de lo que yo le vi Estaba de frente y no me lo perdí Y aquí nos venemos el año que entra Será mi castigo querida maestra No me pregó de lo que yo le vi Estaba de frente y no me lo perdí Los castigados